hola chicos cómo están espero que súper bien hoy es el día 13 del taller ser feliz y vamos a ver qué nos dice en un propósito de vida dale sentido a tu vida darle un propósito a tu vida es darle sentido sabrás que lo que has encontrado cuando sientas tu vida es digna de ser vivida y compartida es cuando habrás encontrado ese sentido sale cuando tengas esa sensación de vivir con menos estrés más satisfacción vital más resiliencia esto querrá decir que los obstáculos que se presenten en tu camino serán mucho más pequeños que tu propósito de vida y que tú mismo y esto afecta inevitablemente y de manera positiva a tu salud incluso si padeces una enfermedad cuando tienes un propósito de vida la recuperación es mucho más rápida un estudio del hospital de monte de Sinaí San Lucas Roosevelt en USA menciona que hasta puedes evitar sufrir problemas de corazón al tener un propósito de vida van a decir o se van a preguntar seguramente cómo es que puedes evitar enfermedades del corazón cuando tienes un propósito de vida normalmente las enfermedades de corazón vienen del sentido de que la vida no vale la pena si nosotros tenemos un propósito de vida obviamente nuestra vida vale la pena porque sabemos exactamente lo que queremos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer o a dónde queremos llegar sin un propósito de vida pues nosotros no le damos sentido a nada porque hay veces que nosotros a lo mejor nos sentimos tristes y si no tenemos un propósito una meta o algo definido definitivamente nos vamos a venir más para abajo y eso que provoca pues a veces los ataques al corazón no este cosas que nos pueden afectar severamente a la salud entonces yo les diría aparte de ahora sí que viene muy ligado con los las semanas anteriores no aparte de hacer nuestras pequeñas tareas aparte de hacer nuestras planificaciones ahora vamos a darle un propósito a nuestras vidas que podría ser un propósito de vida es algo que yo consideraría que fuera sencillo pero a veces no lo es a veces no encontramos eso que nos apasiona ese propósito de vida podría ser a ayudar a personas no sé tal vez discapacitadas no impactar a varias personas de manera positiva no lo sé cada propósito de vida es diferente pero ya te di un par de ideas que tal vez te puedan servir que tal vez no que tal vez las desechas pero finalmente el chiste es darte alguna idea de cuál podría ser tu propósito de vida y cómo podrías empezar a trabajarlo vale espero verlos en el siguiente vídeo que sería el día 14 del taller ser feliz gracias